En este video veremos los diferentes estilos de navegación posibles que nos ofrece GeneXus para navegar dentro de una aplicación mobile y la forma de configurar el estilo deseado. Los estilos de navegación que veremos son Flip, Split, Slide y Cascade. Dependiendo de las características del dispositivo, sistema operativo, tamaño, tipo de dispositivo, etc., es posible que decidimos variar la forma en la que el usuario navega por nuestra aplicación. Para lograr esto, GeneXus proporciona la propiedad Navigation Style que nos permite cambiar este comportamiento a nivel de plataforma. Es importante señalar que solo podemos definir un Navigation Style por tipo de dispositivo. Lo veremos en un momento. Los valores que dispondremos varían de acuerdo a la plataforma. En la pantalla estamos viendo un ejemplo para un iPad que además de la opción por defecto, se ofrecen las posibilidades de Cascade, Slide, Flip, Split que son todos los estilos que dispone GeneXus. Pero si vemos para un iPhone, veremos que solo tenemos Cascade, Slide y Flip. Ya no disponemos de Split, ya que este valor solo está disponible para tabletas, iPad o Android. Si vemos el caso de un teléfono Android, solo dispondremos de Slide y Flip. El resto no están disponibles. Esto es porque no todos los dispositivos soportan todos los tipos de navegación. Veamos cada uno de ellos y cuáles son sus diferencias. Con el estilo de navegación Flip, cuando se accede a una pantalla, ya sea desde el menú principal o desde cualquier otra, el nuevo contenido reemplaza al anterior. Conceptualmente, el área del dispositivo será una sola y todo contenido se mostrará y ocupará en la misma área, la cual será reemplazada ante cada llamada. Este es el valor default en teléfonos para cuando creamos una aplicación mobile. Con el estilo de navegación Split, el contenido puede desplegarse en dos sectores, un sector izquierdo y un sector principal. Además, en iOS se podrá disponer de un sector que ocupa la franja inferior de la pantalla. Usando el patrón Work Width, en el caso de que la orientación del dispositivo sea horizontal, automáticamente el List es desplegado en el sector izquierdo y las pantallas de Detail son desplegadas en el sector principal, denominado Content Area. En el caso de que la orientación sea vertical, el sector izquierdo se transforma en un sector superior y el contenido es desplegado debajo de este. Este estilo de navegación es el que se asigna por default para iPad y tabletas Android. Con el estilo de navegación Slide, podemos tener siempre disponible el menú principal, ya sea con el gesto de deslizar el dedo de izquierda a derecha o desde un botón que se genera, estilo hamburguesa, ubicado arriba a la izquierda. Siempre podemos acceder al menú sin importar en qué parte de la aplicación nos encontremos navegando. La primera opción del menú se carga automáticamente en el área del contenido. Ya veremos cómo personalizar esto. El último de los estilos de navegación es el Cascade. En él la pantalla se divide hasta en cuatro sectores, que van de izquierda a derecha. Este estilo solo está disponible para plataformas iOS y es válido para teléfonos y tabletas. Ahora vamos a hacer una pequeña demo en GeneXus. Tenemos generada parte de una aplicación para una agencia de viajes. En ella tenemos un objeto menu declarado como Startup Object y como ítems los pattern Work With, The Attraction y País, que ya los tenemos generados. Si ejecutamos, observamos el menú y vemos que el estilo de navegación por defecto de nuestra aplicación para un teléfono Android es Flip, o sea, se cargan las diferentes pantallas en la única pantalla que tenemos. Volvemos a GeneXus y vamos a especificar que la aplicación utilice el estilo de navegación en Slide, o sea, que el menú esté siempre disponible desde la izquierda. Desde el nodo Platforms, si vamos a todos los dispositivos Android, vemos los estilos de navegación posibles. En este caso está por default. También en dispositivos Android Phone. Como dijimos, en este tipo de dispositivos, la navegación por defecto es Flip, pero, por ejemplo en las tabletas, la navegación por defecto será Slide. Vemos que tenemos las opciones Slide, Default y Flip en el caso de Android Phone. En el caso de las tabletas, de 7 y 10 pulgadas Android, tenemos Slide, Default, Flip y Split. Este último solamente está disponible para tabletas. Por ejemplo, en el caso de iPad, vamos a ver que también tenemos Cascade, como un valor que nosotros no teníamos disponible. Y tenemos Slide, Flip y Split, al igual que en Android. Lo mismo en dispositivos iPhone. Bien, vamos a ir a Android Phone, vamos a cambiar el valor a Slide, y vamos a correr la aplicación. Ahora vean que ya no inicia con el menú, sino que con una de las opciones, en este caso, Work with Attraction. Y mediante un ícono de hamburguesa, podremos ir a las diferentes opciones que tengamos en el menú. También podríamos deslizar el dedo desde la izquierda hacia el centro de la pantalla para desplegar el menú. Tenemos ciertos eventos que podemos programar a nivel de objeto principal, que en nuestro caso es un objeto menú. Los eventos disponibles son estos que aparecen acá. Slide, Split, Cascade, Flip y Tabs, punto Start. De esta forma, podemos tener un evento Start asociado a cada estilo de navegación. Esto hace que, por ejemplo, si programamos Slide, punto Start, y la aplicación se está ejecutando en un iPad, que tiene estilo de navegación Cascade, ese evento, para esa plataforma, no se va a ejecutar. Se va a ejecutar solamente cuando el estilo de navegación sea Slide. En nuestra aplicación, podemos crear un panel con una imagen, de manera tal que ese panel solamente se ejecute en el evento Start, del estilo de navegación Slide. Podríamos querer que al ejecutar nuestra aplicación, en lugar de aparecer directamente uno de los Work With que tenemos en el menú, aparezca una nueva pantalla, por ejemplo, con una imagen. Volvamos a GeneXus para implementar esto. Vamos a crear un panel, que se llame Home Image Panel, donde por ahora simplemente vamos a poner una imagen. Vamos a insertar una imagen, la cual en nuestro caso ya la subimos previamente al AKB, y ponemos la propiedad AutoGrow en True, para que se adapte. Grabamos, y ahora vamos a ir al objeto Menu, Travel Agency. En los eventos vamos a agregar uno nuevo, que se va a llamar Slide.Start, y aquí hacemos el llamado al Home Image Panel. Grabamos, y corremos la aplicación. En vez de mostrar el Work With, ahora debería aparecer el panel que hemos creado, como opción default de nuestra aplicación, sin que sea necesario que este sea una opción del menú. Y efectivamente se abre el panel que acabamos de crear, nos muestra la imagen que ingresamos, y tenemos el menú disponible. Probemos ahora los otros dos que nos faltan, Split y Cascade. Ambos son más utilizados para dispositivos de gran tamaño, como por ejemplo las tabletas. Configuremos por ejemplo para una tableta Android de 7 pulgadas con el modo Split. Para probar esto vamos a ejecutar directamente el panel Work With Attraction. Vemos que nos divide la información en dos sectores, un sector izquierdo con el listado de registros, y el sector derecho y principal con la información detallada de lo que vayamos seleccionando. Ahora por ejemplo probemos el modo Cascade, que recordemos es exclusivo para dispositivos iOS. Si bien es más utilizado en dispositivos iPads, configuremos este modo de navegación para un dispositivo iPhone por ejemplo. Igual que en el modo Split, ejecutamos directamente el panel Work With Attraction. Y aquí vemos su comportamiento. La información se separa hasta en cuatro sectores, generando un efecto cascada, comprimiéndose los sectores hacia la izquierda a medida que se abre uno nuevo. Hasta aquí el breve resumen de los tipos de navegación que podemos utilizar en aplicaciones mobile.